Hola que tal Madridistas vamos a volver a hablar de Mbappé porque sale nueva información sobre algunos números que parece ser que ha ofrecido en una oferta al Madrid a Mbappé esto lo dice el medio El País no sabemos si es 100% real pero vamos a comentarlo a ver qué nos parece porque según este medio el Madrid ha ofrecido 180 millones de prima de fichaje para Mbappé 180 que son únicamente para el jugador y su entorno lo que él quiera 180 que es una barbaridad no creo que sea esto verdad porque me parece una barbaridad repito a no ser que sea verdad y espero que no sea así porque es que sería vamos sería casi un fichaje de traspaso al PSG pero sin el PSG de por medio me parece bastante caro 180 por un jugador pero es que también dicen de que el Madrid ha ofrecido 40 netos al año a Mbappé Cristiano creo que no llegó a los 30 o se quedó muy cerca y aquí dicen que ofrece 40 netos luego el 50 por ciento de los derechos de imagen creo que está interrumpiendo un poco la operación porque Mbappé quiere el 100% veremos al final que acaba pasando pero a mí si esto es verdad en el caso que sea verdad me parece una salvajada pero vamos escandalosa es normal que si esto es verdad el Madrid no vaya a intentar fichar a Haaland porque o no lo haya intentado no lo haya intentado mucho ofreciendo demasiado dinero porque esto me parece demasiado exagerado si es verdad la verdad queda ganada de decirle Mbappé de que se quede en el PSG porque es una barbaridad con esto puede fichar a 2 o 3 buenos jugadores puestos diferentes así que si esto es verdad repito lo veo bastante un poco bastante exagerado pero bueno yo creo que no va a ser 100% esto verdad porque me parece mucho no creo que el Madrid llegue a tanto me imagino que a mejor sí que puede ser 100 de prima de fichaje y 30 netos eso sí que puede ser pero esto que dice este medio me parece demasiado exagerado vosotros qué opináis en este caso